¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Perciferi y ando con... Melanie Bayway Vamos a adicionar el cartel de Santa Alemán y Millonario a Dan Cruz Tui Nos vemos, pero dice que en vivo, bebé ¿Cómo tú me ves este día? Como a fin de pari... Uff, mira, peliculón, ¿eh? Con un tigre que te di... ¡Qué bonito! ¡Aso, qué acharao! Mientras el mundo gire, la música me inspire y el público me mire con respeto Tú, todo tu disque crew, seguirán sacando pus y comiéndose el betún de su reto Pienso mejor vivo que... Escúchame, es que ha chorado el video Sí, toda la temática, ¿no? La producción criminal Está criminal Que si pa' morir nacimos, mejor aprovecho el tiempo El arrepentimiento yo y sepa que me sirva sin por más que me lo viento Aquí es todo Ha choradísimo Bien, pero es que bueno, el cartel es un clásico ya Tui, todo tu disque crew 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 Y todo tu disque crew ¡Valen verga! Qué bien Tú y tu pinche crew, osea que si debe ser eso claro, es como un froto clara Escúchame, esta bueno el tema y aparte que esta bueno, este video esta muy bravo Todo tu disque cruel, vale en verga Oh millonario, que duro Caio Que bien le meten bienario Au que buena Todo tu disque cruel, vale en verga Todo tu disque cruel, todo tu disque cruel, vale en verga Y a veces son los cabrones, adictos, adictos, ustedes pinche piantras, no saben lo que es la venta Ximura, allá donde chillonas, solo una fili y broma, los matu y la chen Al creo que es la primera vez que lo escucho, el debe ser Ann, aunque no se si es Ann Cruz canta, correos, otro tipo de música Si es él, puede que me esté confundiendo, pero claro que él canta otro tipo de música y que lo ha adaptado acá, creo No, pero tiene pinta de que este es su flow Sí, la actitud Uff, mira eso Se la crearon Otro nivel de video Flow película De verdad Mira a todos, mira a todos Con esos vestuarios Tú también, puro pinche cartel de santa la verga y compañía Hay nomás pa' que se la llevan por día Oye, tú, qué buena, me gustó el video Me encantó a mí también Qué buen video, la verdad que sí Estuvo criminal, creo que todos le metieron bien Me sorprende millonario, la verdad creo que todos son buenos, pero millonario como Claro, es diferente por completo Lo estamos empezando a escuchar, sí Qué buena, me gustó Me gustó a mí también Bien, bien Buena canción, buena producción En general, el serie es un año, mira, no sé mucho Con razón que la producción está muy hechorada Seguimos en vivo